Gracias, María León, nuestra María. María León. Con su sabiduría, su enseñanza y su firmeza, su experiencia. Gracias, miren, antes de someter a votación, solo algunas consideraciones. Por ejemplo, ¿por qué estamos haciendo esta sesión en este instante? Si fuese un ciudadano común que comete un delito, inmediatamente es enjuiciado. Los diputados y diputadas, por mandato constitucional, gozan de inmunidad en el ejercicio de sus funciones. Una cosa que, en mi criterio, no debería existir, pero está aquí. Está aquí, pues, la respetamos, porque está aquí, pues. Porque la gran mayoría utiliza ese privilegio para cometer delitos. Y se escudan en su inmunidad, no, en su impunidad. En su impunidad. Pero bueno, es nuestra Constitución. Entonces, ¿qué procede cuando un diputado comete un delito? Una persona que tenga inmunidad comete un delito, debe hacersele un antejuicio de mérito. Donde esa persona va y asume su defensa, para determinar si hay méritos o no, de hacerle un juicio. Un juicio. En el caso de estos señores y estas señoras, ellos participaron activamente. Fue un acto en flagrancia. Por lo tanto, no es necesario ni requisito el antejuicio de mérito. Van directamente a un juicio. ¿Por qué? Porque el antejuicio de mérito es donde ellos exponen sus razones por las cuales dijeron, hablaron, escribieron, etcétera, etcétera. Pero el allanamiento de la inmunidad, por formas, nosotros debemos hacerlo, para que no haya impedimento de ninguna naturaleza y que el juicio sea llevado a todos los niveles que así lo requiera nuestra justicia. Por eso estamos hoy aquí, en esta sesión. Debo informar que ya hay tres diputados más que participaron activamente, fueron identificados en los videos. En cualquier momento estaremos recibiendo, no hoy, estaremos recibiendo las solicitudes del Tribunal Supremo de Justicia y pudiera pensar la derecha que estamos mamando gallos que sigan creyendo. Luego, luego de esto, queda demostrado con los hechos otra vez, que el concepto, el viejo concepto aquel de golpe de Estado, donde jefes militares se levantaban. No, no, no. No hay golpe de Estado si no participa Estados Unidos. Entonces, se cambió la definición. Y eso no vale para Venezuela nada más, eso vale para cualquier parte del mundo. Golpe de Estado donde Estados Unidos participa activamente. Ahí hay un golpe de Estado. Aquí lo hemos sentido muy cerca. Bueno, tenemos, desde que llegó el Comandante Chávez, ¿cuántos golpes de Estado? Los que nos hemos enterado y los que no nos hemos enterado porque no llegaron a, ni siquiera a cuajar, se quedaron en el camino. Entonces, Estados Unidos participa, dirige un golpe de Estado desde allá, desde el imperialismo, con unos lacayos aquí. Pero, miren, de verdad, digo yo, ¿no? Hay que ser muy inecto, pero extremadamente inecto, para tener todo el apoyo de Estados Unidos, durante 20 años, para tumbar un gobierno, para cambiar un régimen, según como le dicen ellos, el régimen, para salir de la revolución bolivariana, y en 20 años, con el apoyo del imperio más poderoso de la historia, los inectos de aquí no han podido. ¿No le dirá eso algo a los jefes del imperio? No, 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 no será una señal para ellos, ver que en 20 años los inectos de aquí no han podido, y ellos siguen apoyándolo. Pero es la tozudez, es la arrogancia del imperialismo, y entonces van y lo apoyan, pero de manera ciega, y vienen sanciones y más sanciones, y llegan en las sanciones, le inventan a uno lo que sea. No importa. Nosotros hemos insistido que esas son sanciones absolutamente políticas, de persecución política, contra los venezolanos y las venezolanas, que por alguna razón tenemos una responsabilidad, hoy, para que ustedes vean, Mario, para que tú veas, hoy el vicepresidente de Estados Unidos, anuncia con bombos y platillos, que las sanciones que ellos le habían aplicado a Christopher Figuera, cesan. Cesan porque él rompió con Nicolás Maduro. Es clara demostración que las sanciones no tienen nada que ver con lavado de dinero, con narcotráfico, con no sé qué, con derechos humanos. No, es un tema absolutamente político, de persecución política contra los venezolanos y las venezolanas. Así como es de persecución política contra los venezolanos y venezolanas, que los niños que están esperando trasplantes de médula, hoy falleció uno. Un bebé de seis años, ¿verdad? Miserables. Una y mil veces miserables. Y hay treinta niños esperando para hacerse su trasplante de médula y no la pueden hacer porque el imperialismo decidió que no. La plata que está pagando Venezuela no la pueden pagar a los hospitales para que le hagan el trasplante a los niños. ¿Qué le pasa a este sonido? El imperio decidió, son unos genocidas. Y los niños no se pueden hacer. Estando la plata lista en un banco, más de cinco millones de euros y no pueden ser transferidas a las clínicas donde se van a hacer las operaciones porque el imperialismo decidió que esos niños tienen que morirse. Miserables. Y miserables los que apoyan a los golpistas aquí en Venezuela. Miserables los que apoyan a los lacayos del imperialismo aquí en Venezuela. Miserables los que le roban la plata a los venezolanos robándose Zico porque se la robaron. Leopoldo López se robó Zico. Y se está robando una empresa en Colombia. Monómeros. Su familia, él se está robando esa plata, se está robando esas empresas. ¿Dónde están los que han producido esas empresas en estos días? ¿La ha visto algún venezolano? No, lo tiene la familia López. No, nadie vaya a creer que Juanito Limaña... No, Juanito Limaña es un bolsa. Es un bolsa. Quien decidió y salió el día ese a decir yo soy el que tengo contacto con Lima, que se yo. Es este caballero, un asesino que está cumpliendo condena. Ahora se fugó y esa condena tiene que aumentarse necesariamente y participó además en un golpe de Estado y esa condena tiene que hacerse de acuerdo a los nuevos delitos que cometió. Entonces, ¿dónde estamos? ¿Con quién estamos enfrentándonos? Con unos inectos muy malos. Pervertidos, diríamos nosotros. Es la perversión de la política de no poder ganar unas elecciones porque no tienen con qué ganar unas elecciones y la prueba está, camaradas, que aquí nos cayeron a coba las redes sociales, el marketing, los grandes medios, ¿no? El líder Leopoldo López se fue para la distribuidad de Altamira. Cero HIC, cero errores, cero carreras. Desde allí, desde allí llamó a las masas que lo acompañaran. ¿Masa? Nada. Ahora resulta que entre ellos, estos que están allanándole hoy, que vamos a allanarle hoy con el voto de todos nosotros, la inmunidad parlamentaria, ahora le están echando la culpa, no, que él es loco, lo que pasa es que él es loco, pobrecito. Que salió solo. Que es el culpable. Que es el culpable, ¿ves? Y esos países, principalmente, imaginemos que esto, que esto hubiese ocurrido en Estados Unidos. Que un grupo de militares se paran allá frente a la Casa Blanca. ¿Qué le hubiera pasado a esos militares? Hubiese quedado uno. Ni los cambures hubieran quedado ahí, oyeron. Uno hubiese quedado. Imaginen que esto hubiese pasado en Colombia. Lo hubieran picado en pedacitos. Se lo mandan a la familia picado en pedacitos. El paramilitarismo colombiano hubiese actuado. Y vienen a lavarse la cara, y a decir, la dictadura en Venezuela. Y hoy, con esta decisión, en estos días estuvimos aquí, hace poco, en una sesión, donde estaba hablando María, y hablaba esto de los tribunales populares. Y alguien dijo, del grupo de los que estaban aquí, Paredón. Uy, dijeron, Paredón, qué horrible. Paredón, los que queman gente viva. Los horroriza. Que queman gente viva. Compañeros, por parecer chavistas, los queman. Y después con hipocresías. Lo que ocurrió ese día, 30 de abril, es la demostración de generosidad política más grande del mundo. De estos últimos años. Lo que hizo el hermano presidente Nicolás Maduro. Ese día, pueden decir lo que quieran, pero le perdonó la vida a todos los que estaban ahí. No había blanco más fácil de batir, en términos militares estoy hablando, que ese donde estaban parados ellos. Claro, eso es lo que ellos querían, los muertos. No le pusimos los muertos que ellos querían. Los vamos a derrotar con la moral y con la dignidad de nuestro pueblo, de nuestra revolución. Los estamos derrotando y los vamos a derrotar. Cabeza fría. Nervios de acero. Hay que tener cabeza fría, nervios de acero, para todo en la vida. Sobre todo cabeza fría. Creo que los nervios de acero vienen por añadidura de tener cabeza fría. Miren, a las cuatro de la mañana, cuatro y dos minutos, creo, quiero nombrar a otro compañero de la Fuerza Armada, que no lo hemos nombrado, que es el general Estrada Paredes, que recibió ahora al comandante de la zona, de la Guardia Nacional, y recibió ahora a la Policía Nacional Bolivariana. a las cuatro y dos minutos, el general Estrada comenzó a llamarnos. Yo llamé a Rodríguez Cabello a las cuatro y quince. María, sí, más o menos. No, ya voy para la Carlota. ¿Con quién va? Solo. 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 Se fue para allá y Rodríguez Cabello, pegado de la cerca, María, comenzaba a decirle, mira, vale, ¿qué te hace tú aquí a los guardias, a los muchachos que se llevaron engañados? Llévate ese BN4. Y de repente prendían el BN4, ¡pum!, y arrancaba con cuatro o cinco guardias. Y de ocho que se llevaron, le logramos sacar siete. Se quedaron con uno solo, dicen, porque le rompieron la, ¿cómo se llama? La suichera. Que no todos estaban engañados. Que algunos estaban participando, sí, claro, pero fueron tan cobardes que ni siquiera tuvieron el valor de decirle a la gente para dónde los estaban llevando. Muchachos. Jóvenes. Pudieron haber causado, esa era la masacre, esa era la sangre que ellos querían. Que el gobierno dijera, vamos a levantar un avión, Yuliak, levanta un avión, fuego contra la, el distribuidor, después lo arreglamos. Tenían ametralladoras ahí, tenían, afac, tenían armamento, se justificaba. No solo eso, sino que desde allí proclamaron que estaban dando un golpe de Estado. vamos a cambiar el régimen. O sea, ¿qué más se requería? ¿Qué más se requería? Pero no lo hicimos, hicimos lo correcto. El presidente Nicolás Maduro, cabeza fría, nervios de acero, dijo, calma y cordura. Déjalos quietos, vamos a trabajarlos, los comenzamos a trabajar y efectivamente, a las seis, cuando estaba saliendo el sol, comenzaban a verse ellos para los lados. Mira, quedamos diez, doce, nada más. Ya no estaban ahí ni los ramos a luz, ni los zambranos, no, 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 no. Eso dijeron, ojalá Dios mío que se haya ido la luz, que no grabaran, que no grabaran, que no grabaran. No, todo quedó grabado, todo quedó absolutamente grabado. Ojalá que la luz haya ido y no pudieran colgar los videos. No, todo quedó colgado. Y ahora sí, hasta los cambranos. Y ahora viene, ¿qué viene? Juicio. Juicio. Nosotros estamos haciendo lo correcto. Para los que creen que fue un gesto de debilidad, les juro que no fue un gesto de debilidad. Les aseguro que no fue un gesto de debilidad. Fue un gesto de fuerza lo que les hicimos. Lo que les hicimos. Lo que se hizo ahí. Leopoldo, Leopoldo, ahora sí está preso, oyeron. Antes en su casa podía andar en interiores, por la sala si le daba la gana. Ahora el princeso como está en el reino de España, en la embajada tiene que cubrir la forma. Ahora sí, ellos se voltearon y quedaron patas arriba y quedaron en evidencia que va a haber traidores. Desafortunadamente. La traición duele siempre porque es de nuestro bando. Los enemigos no traicionan, no traicionan a nosotros, traicionarán a su gente. Sí, los que traicionan son los amigos. pero mucha firmeza. Y yo quiero agregar al general Estrada, al general Novo, a Rodríguez Cabello, a Julián, bueno, a todos los que participaron, al pueblo de Venezuela. Ese es el soldado más vergatario que nos hemos encontrado nosotros para luchar contra quien sea. Estuvimos ahí en el palacio. Yo no sé si los escuálidos alguna vez eso le dan algún valor. Pero uno montado en ese carro y veía ese pueblo por el norte, por el sur, por el este y por el oeste y uno decía, Dios mío, qué cosa tan hermosa, aquí viene Chávez. Aquí viene Chávez. Ahí está el Chávez que nos dijo, yo estaré en los brazos de los niños, en la mirada de los soldados y más abajo, Marquez Gerardo, la milicia en Paguita, acomodaditos ahí, esperando instrucciones. ¿Qué van a ir para Miraflores? Para Miraflores no van a ir. Se lo decimos, se lo dijimos hace tiempo y se lo repetimos hoy. Para Miraflores no volverán más nunca. Más nunca están inhabilitados moralmente para volver a gobernar este país. En verdad, en verdad, hay que hacerle un reconocimiento a nuestro presidente por la forma como manejó el conflicto. Hay que hacerle un reconocimiento a Nicolás Maduro por la forma como manejó el conflicto sin caer en provocaciones de nadie. un reconocimiento a nuestro pueblo a la Fuerza Armada Ah, bueno, perdónenme, hermano. Y ellos siguen atacando, nadie vaya a creer que esto ha terminado. Ellos comenzaron a decir, no, está Juancito, está Pedrito para dividir, para tratar de fragmentar, crear una fisura en la Fuerza Armada que no han logrado hasta ahora con los hechos ocurridos. Al contrario, al contrario, en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana esto genera una, un desprecio absoluto, un repugio, un rechazo, porque aquí desafortunadamente para ellos, aquí no, esto no es un problema para ellos, para los traidores, no es un problema de ideologías, no es un problema de propuestas, no es un problema de principios, no es un problema de valores, es un problema monetario, de plata. A todos les pagaron, a todos les pagaron. El que tenga alguna duda, vea lo que hace hoy el Vicepresidente de Estados Unidos. Quita las sanciones a alguien que ellos habían sancionado supuestamente por cometer delitos en Venezuela. Entonces, los delitos se acabaron. ¿Para qué hacen eso? Para ver si agarran otros incautos. Si hay otra gente que lo cree, así es el imperialismo, engaña, manipula, miente. A estas alturas nosotros lo conocemos, lo hemos derrotado, como dice María, unas cuantas veces y lo seguiremos derrotando. Yo quisiera, en nombre de, lo voy a hacer de esta manera, en nombre del pueblo de Venezuela, porque sé que esto es un clamor de nuestro pueblo. no quiero asumir la vocería del pueblo, pero es lo que la gente le dice a uno en las marchas, en las caminatas, en las concentraciones, que haya justicia. Y quiero pedir ante esta honorable Asamblea Nacional Constituyente que sea levantada, o sea, mejor dicho, que sea allanada la inmunidad parlamentaria de los ciudadanos. Edgar José Zambrano Ramírez, cede de la entidad 4206-693. Los constituyentes y las constituyentes que estén de acuerdo a hacerlo con la señal de costumbre, aprobado. Sigo aquí, por favor. Luis Germán Florido Barreto, cede de la entidad 9611-245. Quienes estén de acuerdo a lo constituyente a hacerlo con la señal de costumbre, aprobado. Ciudadano Henry Ramos Aluc, titular de la cede de la identidad 1364-990. Aprobado. Ciudadano Richard José Blanco Delgado, cede de la entidad 15.831-705. Los constituyentes que estén de acuerdo a hacerlo con la señal de costumbre, aprobado. Ciudadana Marianela Magallanes López, cede de la entidad 9.780.716. Los constituyentes que estén de acuerdo a hacerlo con la señal de costumbre, aprobado. Ciudadano Américo, perdón, José Simón Calzadilla Peraza, titular de la cede de la entidad 6.196.129. Aprobado. Ciudadano Américo, Giuseppe de Gracia Beltri, titular de la cede de la entidad 5.339.752. Los constituyentes que estén de acuerdo, aprobado. Queda de esta manera, aprobada por esta Asamblea Nacional Constituyente. Y si me trae mi querido camarada secretario para yo firmar de una vez las comunicaciones dirigidas al Tribunal Supremo de Justicia donde se le ha levantado la inmunidad parlamentaria. Edgar José Zambrano. Luis Florido. Luis Florido. Henry Ramos Alup. Richard Blanco. Marianela Magallanes José Simón Calzadilla Américo de Gracia Queda hora Queda hora de parte de las autoridades competentes que se haga justicia Justicia, 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 justicia Justicia, 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 just Próxima sesión, ellos saben quiénes son. Ellos saben quiénes son. De todas maneras, todos estos fueron en flagrancia, ¿verdad? Todos. Siguiente punto, ciudadano secretario.